Mira el nuevo catálogo de Avon México, edición especial de Halloween 2019, campaña 17. Aquí encontrarás variados looks de Halloween que podrás lograr con los productos de Avon. Encontrarás maquillaje de Halloween con el look Arlequín, look Ángel, look Katrina, look Vampira, look Sirena o look Venado. Y además encontrarás toda la gama de productos de Avon de siempre como las cremas para el cuidado de la piel, los tintes para el cabello, los tratamientos contra el envejecimiento de la piel y más. Todos los productos ya se encuentran a la venta, pídelos a tu representante de Avon favorito. En este catálogo virtual encontrarás ofertas como el Epic Lip Lápiz Labial FPS 15 disponible en 4 tonos. Te ofrece 2 veces más color que dura por horas. Este producto está de oferta a solo $95.99 pesos. Encontrarás la oferta en el Bill Gel Paint Jar delineador en tarro con fórmula prueba de agua. Llévate 3 productos por solo $79.99 pesos cada uno. Llévatelos iguales o combinados. También encontrarás el nuevo labial en polvo Epic Lip Powder Pen. Sus pigmentos concentrados en polvo crean una cremosa capa de color mate. Su precio de oferta es de solo $99.99 pesos cada uno. Suscríbete a nuestro canal Catálogos Virtuales Online para que no te pierdas los nuevos catálogos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!